Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el circuito de Miami está abierto a cambios en su trazado Y bueno, como sabemos el circuito recibió críticas dispares acerca de su trazado El promotor se muestra abierto a unos posibles cambios y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello Bueno, presumió el circuito de Miami de haber seleccionado el trazado final entre varias alternativas Pese a los conflictos con los vecinos que únicamente permitieron que el evento transcurriese por los alrededores del Harrow Stadium Sin poder hacer uso de apenas calles aledañas Bueno, aunque de primera parecía lo más interesante, esto se debe mucho al estado verde del asfalto Y conforme se fueron engomando las curvas Y conforme se fue engomando las curvas fueron perdiendo su capacidad de reto Incluso no parecía tener la sensación de velocidad Que si tienen, por ejemplo, el circuito callejero de Arabia Saudí Por poner un ejemplo de un circuito con similares características Bueno, el punto más conflictivo, no obstante, fue la sección lenta del circuito La de la chicane situada debajo de la autovía por la que sufría los coches de Fórmula 1 Al no estar habituado a tan bajas velocidades Algunos la señalaron como impropia de un trazado Fórmula 1 Otros celebraban ver un lugar donde los coches sufrieran Si bien esto no parecía ser un reto para los mismísimos pilotos También existió polémica entre los pilotos Porque esta selección lenta carecía prácticamente de medida de seguridad en sus muros Aunque desde la FIA, en un primer momento, dijeron que Cuando la velocidad de paso no alcanzaba cierto valor No es necesario poner barreras TECPRO o SAFER Finalmente tuvieron que reconocer la verdad de haber puesto protección El circuito no hubiera tenido el mínimo exigido por las normas de la FIA Para que fuera homologable El precio y la necesidad de homologar el circuito Fuesen cuáles Fuesen cuáles fuesen La circunstancia lo pagaron por ejemplo Pilotos como el español Carlos Saint Junior O el francés Esteban Ocon Que tuvieron que competir Maltrecho luego de unos importantes golpes Así como De Yuyu Noda De Yuyu Noda Participante de una de las Categorías teloneras Y que tuvo un golpe de frente De frente a la salida de la chicane Contra el Contra el muro de hormigón Luego de las críticas Recibidas especialmente luego del accidente de Esteban Ocon Porque La FIA ignoró las Las peticiones de barrera de Carlos Saint Junior Y esto hicieron que el promotor Se Se muestra abierto a variar el trazado de cara a la edición siguiente Desde la organización Piensan que se puede Se puede ajustar más La zona De la chicane Aunque son conscientes de la dificultad de ese punto en concreto La organización tampoco perdió la oportunidad de sacar pecho Diciendo que no es habitual ver curvas Tan desafiantes como las creadas En otros circuitos callejeros Mostrándose verdaderamente satisfecho por el resultado Y bueno Con esto me despido Adiós Comifuera Chao Comifuera